No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse, todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse, todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto ante todo lo que...